En el día de hoy se anunció ya el cronograma que se ha de ejecutar por parte del Ministerio de Educación con apoyo logístico-sanitario del Ministerio de Salud Pública para el regreso gradual voluntario seguro de nuestros estudiantes a las aulas. Sobre todo se identificaron 48 municipios donde la positividad del virus es muy baja y más adelante vamos a estar hablando un poco de eso en detalle, tratando de menuzar un poco el plan porque es un tema de mucho interés para la familia dominicana ya que los padres, algunos padres han expresado la necesidad de que los niños retornen a las clases por un tema de que no puedan perder la dinámica del aprendizaje. Hay otros que prefieren conservar a sus niños en la casa pero es responsabilidad de las autoridades establecer todas las normativas posibles para que esto se pueda llevar a cabo. El día 6 de abril es lo que se pretende, sobre todo repito en localidades donde hay una baja positividad del virus, el sector privado, el sector público perdón y el sector privado estarían entonces retornando a las clases. 48 municipios, Federico, ya están listos. 48, exactamente. Entonces de esos 48 municipios se va a iniciar con el grado inicial y el grado básico. Niños que van de 1 a 3 años, luego de 5 a 8 y los de sexto grado o séptimo grado porque ahora cambió la modalidad, los de séptimo ya pertenecen a bachillerato, los que tienen modalidad técnica. Ahora el ministerio, o de hace un tiempo el ministerio de educación ha establecido un cronograma de trabajo de docencia con características técnicas. Así que más adelante vamos a ampliar un poco, lo quisimos dar a titulares, como una de las noticias principales que han ocurrido en el día de hoy.